Tenemos problemas, se nos está generando un problema ahí con la imagen. Bueno, continuamos. En Jalapa, autoridades estatales pusieron en marcha un programa de rescate ambiental en los lagos. Vea usted. Mediante microorganismos eficaces que se inyectarán cada tres meses la Procuraduría del Medio Ambiente, inició el saneamiento de los lagos del dique en Jalapa. Este ecosistema de agua estancada que se ha deteriorado por la contaminación y ha terminado con todo tipo de vida en su hábitat, volvería a surgir de forma natural. Y lo que hacen precisamente estos microorganismos eficaces es vivir en situaciones muy precarias. Son seres vivos. Son seres vivos que funcionan y viven en un lugar donde no hay oxígeno. Esa es la principal característica. Alimentan de lo que está ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lógicamente es fecales, materia en descomposición. Y lo que hacen es reactivar nuevamente la vida. Especialistas en biología explicaron que se trata de una restauración del ecosistema acuático de los lagos desde la cadena alimenticia. La aplicación va a ser relativamente sencilla. Nos van a ver durante tres meses asperjando y metiendo los microorganismos, inoculando los microorganismos al espejo de agua. Y posteriormente vamos a hacer revisiones periódicas junto con las instituciones académicas de aquí de Jalapa para hacer las evaluaciones, hacer ajustes, hacer lo conveniente para que el proyecto tenga éxito. En este proyecto, donde se invertirán 6 millones de pesos, será un piloto para aplicarse en el rescate de otros cuerpos de agua a bajo costo, en lugar de invertir grandes cantidades para su saneamiento. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.